El pan aún aumentó, pero sí aumentó la bolsa de harina. Los panaderos ya están sufriendo aumentos de hasta un 55%. ¿A consecuencia de qué? De la guerra de Rusia y Ucrania. Rusia, principal exportador de trigo a nivel mundial, no está en este momento exportando. A consecuencia de esto, el precio de la harina aumenta. Hablamos con Marcelo Caula, secretario general de la Cámara de Panaderos, que nos decide esto al respecto. Marcelo, ¿aumentó la harina? ¿Aumentó la bolsa de harina ya? Sí, sí, ya aumentó, viene aumentando desde hace una semana, desde que se desató el conflicto de Rusia y Ucrania, viene aumentando en forma periódica, y te diría que hay veces que aumenta dos veces en el mismo día. Realmente estamos muy preocupados, no hay precio de referencia, los molineros tampoco tienen precio de referencia. ¿Hasta el momento cuánto ha aumentado? Hasta el momento te diría que ya superó el 50%. Hoy ya me dijeron que hay un nuevo reajuste, todavía no tienen la lista de precios de los molinos, pero bueno, estimo que va a estar en el 60, 70% ya el aumento. A ver, esto tiene que ver, Rusia es el primer exportador de trigo, Ucrania más o menos está en quinto lugar. Sí. Debido a eso el mundo tiene que salir a comprar al otro lado trigo, y a consecuencia de eso, los molineros en Argentina son los que están condicionando el precio, porque prefieren importarlo. No, no. ¿Prefieren exportarlo? El tema es que el molinero hoy está compitiendo con todo el mundo por la demanda de trigo. Entonces, lo que nosotros vemos complicado es esa situación en la cual pedimos que el gobierno intervenga, porque el trigo disponible que quedó acá en la Argentina se cotice a un precio racional, y no tengamos que nosotros, que el molino no tenga que pagar el precio internacional del trigo, que nosotros no tengamos que pagar la harina dolarizada, y el consumidor, por supuesto, un pan dolarizado. ¿Qué incondiciona ese precio? A ver, más allá del contexto, la oferta y demanda. Pero ¿quién es el que dice, en Argentina no, ¿cuál es el commodity que en Argentina dice, esto, esto va a salir esto, porque en el mundo se está pagando así? Bueno, el mercado lo posiciona a ese precio, porque todos tienen de referencia el precio internacional, como es un commodity de trigo, y bueno, esa es la complicación que siempre va a haber cada vez que un commodity pique en alza, entonces es lamentable. Nosotros, productores de trigo, tenemos que estar pasando por esta situación. Yo te digo que de los años que tengo en la industria, nunca pasamos una situación así, salvo alguna vez, mi papá me comentó, en la época de la hiperinflación. A ver, ¿qué va a pasar? Por el momento usted no ha trasladado el precio al pan, al público. No, no lo trasladamos, porque no podemos ser tan desprolijos. Si lo hubiésemos trasladado, de un principio estaríamos aumentando el pan todos los días. Y te imaginas, el consumidor nos pega. ¡Gracias! Y te imaginas, el consumidor nos pega.